Que rollo viejones como andamos pues ya a esta hora de la noche de desveradones a la verga ya Ya andamos ya me tupo el caballo ya nos revolcamos ya los viejones ya están bien pisteados Allá unos ya basqueando se aventaron el chivo y no se que también los tamales y los chicharrones A los viejones me vino por ahí ya anda mi compa Joel más para allá que para acá ya lo miro la queando Mira ahí 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 le llego que le digo mira mi compa Joel mande un saludo a compa Joel Un saludito ahí para compa Joel que nos acaba de atender aquí viejo claro que así como no eres Que gorrazo tan fino trae el compa Joel puro puro gámbara viejones a ver compa Joel Que es lo que trae ahí viejo que agua de charco trae Porque a mi me vino con cerveza el compa Joel Mira lo que trae el viejo La chingada no no hombre esto más Los viejos están chingando las bocadas Algo bueno para afinar la garganta Se lo merecen los viejones no Mínimo dijo Max El viejo está escondido allá con la bucana Lo secuestramos y lo traigo para acá ¿Me va a invitar a un amigo o qué? A cabrón a ver ¿a cuál es la mía? Ya me duele la sequitrilla y todo hijo de puta madre Me duele el cuadril cabrón Ay wey hace buenas noches alegre con ustedes Pero no me evito A ver compadre ya la cargó o qué Pues eso verga ya wey Ay ya me quiere mandar borracho ya Vamos a poder tomar Que agusticidad La muerte del comandante Vierro jala el espaguete Vierro jala el espaguete Vierro jala el espaguete La muerte del comandante se llama por ahí viejo Ahora le tocó perder Después de esas albanadas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió la orden del señor Harás un operativo Llévate a varios costivos Un gran pido que a cualquiera Pura la idea michoacana viejo Cumplió con la misión Y se nombró varios muertos Será que el enfrentamiento La bala le tocó Aunque no murió al instante Muy fuerte era el comandante Y después de varios meses Ahí esta zona quedó Pura la idea michoacana viejo Los de la negría tocando Un avión venía tumbando Las barrancas borrasteando Para el último adiós Que me empiecen bien la pista Voy a bajar a tu tierra Y que dirá cuánto quieren Estos guayos de la piedra Cáles y compa Pura alegría michoacana viejo Con la negría Claro que sí, como no Hay un aparentón fino Siéntale bonito pariente Los compas de la negría Ánimo compa Grupo de Dante Morro Está solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor, por favor, no bajes No quiero preocupación Era tu amigo Maciel Si adelantaste, Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue Con suena y quince en la mano Mi fama de enamorado Miraban al comandante Hablado siempre del capo En la ciudad de los rachos Por avión, motos o carros Sobre chasis y carreteras Cuántas las vallas quedaron No, compa, negre Nada, viejo Es por tantís, talibanes Hay veces y carreto a Joaquín Nunca agaché en la cabeza Yo los cuido desde aquí Usé muy bien tu cerebro Recuerde quién es primero Y después tú se los cuernos Adiós, mi fiel compañero Claro que sí, quedó, compa Alegre, pura alegría michoacana, viejo Salucitas de la buena, viejo Salucitas que sí, claro que sí, cómo no Go!